¿Qué pasa si esto se aprueba hoy, si no se aprueba? Si la Argentina tiene aborto legal o la Argentina no continúa con la situación como está hasta ahora. En estas dos plaquitas les vamos a contar lo que puede pasar hoy. Este debate nacional, la votación en el Congreso, hasta el momento 38 en contra del aborto legal y 31 a favor del aborto legal. ¿Qué dice el artículo 81 de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución? Bueno, ningún proyecto de ley desechado totalmente por una de las cámaras podrá repetirse en las sesiones de aquel año, de este año. Quiere decir que si el Senado no aprueba hoy, hoy, este proyecto de ley de despenalización del aborto, se tendría que tratar el próximo año, porque ya tiene media sanción de diputados. O sea, que hay que esperar hasta 2019 para volverlo a tratar. Tendríamos que esperar hasta el año 2019. Exacto. Pero no va a haber cambio de legisladores. Me refiero, van a ser las mismas cámaras. Por eso, esta segunda plaquita, para contarles qué puede llegar a pasar, es una de las tantas hipótesis que se están manejando respecto a este aborto legal. Si el Senado rechaza hoy la ley, no podrá volver a ser debatido hasta el 1 de marzo de 2019. Bien. Hasta aquí, claro. La discusión se postergaría hasta 2020. ¿Por qué? Si estamos diciendo que debería tratarse el año que viene. Claro. Bueno, porque las dos cámaras van a tener a los mismos integrantes. Pero, ¿alguno, por ejemplo, no podría llegar a cambiar de opinión? Es lo que se están preguntando todos. Claro. ¿Vos cambiás de opinión de un año a otro con respecto a un tema? Y. ¿Podés estar bajo presión para cambiar? Con los antecedentes que tenemos, se ha visto que sí. Echa ahí la duda. Se puede cambiar en días. Ahí está la duda. Bueno, si hay y muchos legisladores reciben una bajada de línea de los gobernadores, de las provincias o del gobierno nacional, se puede llegar a tratar el 1 de marzo de 2019. Si no pasa el 2020, en caso de aprobarse, diputados deberían nuevamente discutir el tema. Si hoy se aprueba, vuelve a diputados para discutir nuevamente los puntos más importantes de este proyecto de despenalización del aborto. Bien.